Aquí Patio con Neurka Calero Layón. Estoy usando Bitboot Teleprompter. Quiero darte algunos consejos. Enfócate en las soluciones, no en los problemas. Cada problema que surja es un reto para crecer. No hables mal de nadie. Utiliza palabras motivadoras y optimistas. Una voz alegre y camina erguido. Ser optimista requiere entrenamiento y constancia. Ser feliz es lo único que importa. Tengan un gran día y recuerden, creadores, Bitboot Teleprompter. La mejor opción para comunicarte con tu audiencia. Esta es Neurka Calero Layón. Gracias. 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 Gracias.